Muchas gracias. Pues nada, la verdad que fenomenal, ¿no? El acogimiento que he tenido, además ya conocí a algunos compañeros con los que había hablado y la verdad que todo eran palabras buenas, las instalaciones, el campo, la gente, la ciudad, todo eran cosas positivas y nada, pues muy contento de estar aquí. Bien, muy bien. La verdad que al final eso de pequeños, sobre todo esas categorías inferiores, suele estar gente de las canteras de Real Madrid, Barcelona, los equipos y la verdad que muy bien, ¿no? He tenido la oportunidad de coincidir ahí con mucha gente, grandes jugadores ahora mismo y nada, yo pues sigo con mi evolución y espero, he esperado bajar un buen año aquí y continuar mejorando. Sí, es una competición, pues eso, sí, muy igualada, ¿no? Si consigues una racha buena, te pones arriba, están todos los equipos muy igualados. De la misma manera que si tienes una racha de tres o cuatro partidos malos, te metes abajo y la cosa se complica. Entonces al final hay que ser regulares, sólidos y tratar de, sobre todo, encajar por pocos goles. Pues muy bien, sí, sobre todo vi el partido contra Albacete, ¿no? Porque conozco también a mucha gente de Albacete y lo estuve viendo y la verdad que fue un gran partido. El otro día aquí tuve la oportunidad de estar por primera vez en el campo y la verdad que creo que fue un buen partido, tuvimos mala suerte, ellos aprovecharon sus ocasiones, pero bueno, solo queda mejorar, ver en lo que se ha fallado y seguir trabajando. Bueno, yo me considero un jugador que le gusta salir con el balón jugado, me gusta cubriendo mi parte defensiva, pero me gusta sobre todo ayudar en ataque y proyectarme lo más posible. Sobre todo un jugador trabajador y de equipo. Bueno, la verdad es que llevo un par de meses sin equipo, he estado en vacaciones y luego me he preparado yo solo. He tenido a veces con un preparador físico, pero sobre todo yo solo. Y bueno, la verdad que ahora en unos días espero estar al 100%. Pues complicada, ¿no? Al final, él ya, Quinillos ya está aquí, lleva varios partidos jugados, yo llego nuevo y verdad que no estoy al 100% y bueno, al final es una competencia sana, ¿no? Que seguro que es bueno para el equipo y mejorará, como siempre, la competencia hace a todo el mundo mejorar. Pues nada, transmitirles que vengan al campo, que apoyen, que animen, que al final cuando el campo está lleno de gente y animando y aplaudiendo, todo sale mucho mejor y eso en el campo se nota. ¡Gracias! ¡Gracias!